Un día, he llegado cansado, he dormido, hemos vuelto y era el segundo día, he regresado y la sopa seguía ahí, pey. Más allá de las cengas, el Frost Arrow es el slow, cuidado de la parte de arriba, Yolicho, ya me se apunta de caer, termina. Siente la First Blood, aporta el equipo de OG7, se lleva en ese caso el kill. Resistente, si bien no tienes el landsload, tienes mucho daño deformidad, ahí se viene ya el Magic Missile, también el Chomper, es lo que te estoy diciendo. Boom, consigue la baja, a mí me encanta esa itemización, skill build, perdón. No se opta tanto realmente en la escena competitiva, generalmente maxean la primera y segunda habilidad. Han caducado y ahora es momento de pelear por la alineación, otra vez Ari, cerca de la tierra, uno, y por el grito. En problemas, cuidado de Lichy también, lanzaba Crystal y directamente el gas para evitar el embate, pero llega también por la parte diagonal, se tiene que escapar. Ari con el Skipper, muy bueno, y no la va a contar el caro del equipo secreto, cuidado, desde luego, desaparece Zed, consigue. Y vuelve a su línea, ojito, ese portal, que trae alegrías, tristezas. Sí, cuidado en la parte central, se armó a la grande atención con ese de hecho, también mid-1, puede cargar el embate, creo que sí, es un reclamar, es Magic Missile lanzado. No te lo creo, 6 de vida, viene la curación nuevamente, llega finalmente también con el Angsload. Directamente la bestia, Tromple, sigue avanzando, sigue avanzando, consigue el daño, pero Zed tiene que retirarse, como logra esquivar, bastante bueno, viene Ari todavía. Torrent lanzado por parte de BCM, logra salvarse dos jugadores, con muy poca vida. Este video está patrocinado por GamerGames, una plataforma que te permite ganar y competir por dinero en efectivo. Regístrate fácilmente, conecta tu cuenta de Steam y estarás listo para ganar. Una vez que te hayas registrado, podrás aceptar fácilmente los desafíos diarios iniciando su aplicación Overwolf. Una vez que completes un desafío, recibirás tu pago instantáneamente en efectivo o criptomonedas. Utiliza mi código que está en la descripción para obtener un bono completamente gratis mi red. ¡Oh, Ari! Se quiere colocar ahí, Skewer. ¡Oh, no! ¡Palló por poco! ¿Pero se pasó de largo? No, ahora si lo botas, tampoco. Está muerto, Ari, definitivamente. ¡Nada que hacer! ¡Oh, le falló poquito, Yolito! Si no se salvaba, definitivamente. Ahora sí, el equipo de Secret consigue la ventaja. Cuidado la parte de la runa de experiencia, la va a terminar tomando, creo. Pero eso que es la parte inferior. Sí, lo van a encontrar. ¡Ojo con eso! ¡Yamix! ¡Está muerto! Lo van a terminar matando con el Nether Bloss, pero no es el único objetivo. Whisper utiliza el Zars. Tiene Arcade. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Torre también! ¡Experg Spock! ¡Oh! En el God's Year se la llevó el tiburón. Al parecer no se consigue el kill. De Mid-One, mientras Ari está llegando también los refuerzos. In-Shot Wave, ITP de respuesta. Viene Bingeful Spirit. Mientras runa arcana también la parte de arriba consigue. Y Siem no la va a contar probablemente. Prepara el Rolling Stone también, Mid-One. Quiere setearlo. Magic Missile. Buen stun de por medio. No hay todavía Barcazo, lamentablemente. No hay cooldown. Sigue todavía con el stun de par de Rolling Dunders. La miga lanzaba. Multi-Shot llegaba. Booth también por la parte diagonal. Consigue en full brush. Uno, dos y tres. Y Whisper también en complicaciones. Desaparece y se recupera. Crescer es double kill para él. La confrontación que tiene el equipo de Secret es bastante fuerte. Ari, por otro lado, amigo. Sergen de la Tierra 1. Cuidado con el Magic Missile. Conecta. Way of Terror. Otra vez. No tienes el Ultimate. No puede concretar mucho más allá. Pero por lo menos lo molesta. Lo van a encontrar. ¡Oh, oh! Mid-One de Pechito. Ex-Mark Spot. Magic Missile, sin embargo, en contra del BCM. No puede conectar el combo. Por otro lado, le van a colocar a Rolling Thunder. Tienen que escapar. El Kunkka lo evade. No, amigos. Esto es demasiado malo para Whisper. Van a colocar el Ghost en cima. ¡Oh, muere empezado! Magic Missile. BCM puede estar en la bolsa. Swashback Out. Otro kill para Mid-One y el equipo de OG. ¡Guau, guau, guau, yuragi! ¡No! ¡Casi lo sacan! Casi lo matan en el mapa. Lo destrozaron en cuestión de segundos. Tres bajas del equipo de OG. 9 a 5 lo encuentro. ¡Rica! Más agitadas. Boom y entrando en territorio del enemigo. Les van a arrebatar los campamentos ancestrales. Aung's Load ha sido lanzado. También llegaba a Venture Full Spirit. Cuidado con Ani. Se pone en posición. Viene B-100. Marcó la X. También el barcazo sobre Mid-One. Veamos el grabadillo. Tal vez. Sí, retorcele con el C-Crash. Cuidado con esto. También Polvarais. Directamente sobre el kill. Sobre el pobre Magnus. Regretos 7 de Magic Missile. No te lo creo. Voy por terror. Y está aguantando como un campeón. Pero no se queda con cuánto. Se cuida de vida. Torren lanzado. Y ahora circuito. La Controversiva, hermano. Oh, cuidado. Light Rain. Acaba de ser bloqueado también. El Rolling Thunder. Para poder escapar por el lado izquierdo. Lo consigue. Utilizando el Tumble Tide. Se va a poder ir. Swashback. Nuevamente. Nar sin problema. Swashback nuevamente. X-Marg Spock. ¡Uy! Lo esperaba. Boom se salva por poco. Papi también se acerca. Amigos. Triple punto muerto. X-Marg Spock. Mid-One. Va por la runa de Heise. La puede tomar el swap. No, no llega el swap. Lamentablemente. Y ahora... Tampoco es tan alta. Cuidado con Ari. Lo pueden encontrar. Boom está a la espera. Nada más está invisible. Lo pueden utilizar. El Pulver Ice. Cuidado con el pobre de Magnus. ¿Lo va a contar o no? Vuelve lanzado. Y hacen problemas. Creo que no lo va a contar. Está llegando los refuerzos. ¡No! Se murió con el Trouple. Y también con el Skewer. Se denegó. Sí, se murió solito. Oh, pero la van a encontrar. Cuidado con esto. Prepárenos. Se quiere escapar. La copia. X-Marg Spock. Lo trae más detrás. Punto cerrado. Bien con ello. El Vacuum también colocado. La copia de Terrible. Empieza a reclater. Mid One. Rolling Thunder. Quiere escapar. Valor réplica. Y no hay manera de perseguirlos. Al parecer. BCM. Exbarg Spock. Trae a la mala. La Drou Ranger. Crystal. Inspire el combo por el Scylen. Definitivamente. Force Staff. Quiere escapar. Yami se pone. BCM. Le acaban de quitar totalmente el mana. Guardia Graves. Activado por parte de Whisper. En contra de ellos. Amigos. Son caídos. La meta. Fliss Pinnifer por la derecha. Toma. Toma. No creo que logren continuar los chicos de OG. Qué buena jugada. De la Hurricane Pike. De la misma Drou Ranger. Para alejar al Kunka. Se regresa. Cuidado. Doleth Lowe. Diffuse al Blade. Usuán utilizado. Mid One. Llega encima. Gushin. También por parte del amigo Sandslot. BCM. Se come el combo. Completa Rain Thunder. Continúa la acción. Nadie llega. Toma. 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 Para que me respeta. No. BCM. Como aguanta. Como resista. BCM. Para demasiado castigo. Secret. Remete con fuerza. Presiona y aprieta. La tier 1 en la parte del dom. No. La tier 3. La Whisper se va a preparar con el Surge. Atención Colary. Se viene la grande. Atención Colary. Cuidado. Tiene que lanzarse de una vez. ¿Dónde está la daga? ¿Dónde está el Polarity hermano? Tiene que lanzarse. No. No la espera. No tiene que ser tan amplia. Va por la parte trasera. Bien la combinación. Ahí está. Cuidado. Tiene ya la vuelo réplica. ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Se fue un poco más arriba. Descuenta directamente a Mid One. Y esta puede ser la buena. Atención con Yamiche. Empieza a morir. Cuidado con Ari. Se para el equipo también. Muere Whisper lamentablemente. Aparece Yurag. Sigue pegando 2x2 en el intercambio. Tidalwelle llega tarde a BGM. Y atención con Yamiche. También está en la bolsa. 3-12. Logra defender de buena manera el conjunto de OG. Pero siento que tardó un poquito ese Magnus. Hay conexión. Cutipo se viene la acción. Ah. Cuidado en la parte de arriba Yulito. La situación se pone bastante tensa. Van a encontrar el swap. Llega el Old Dog. Atrapa a Whisper. No. Tidalwelle libera a Whisper. Sin embargo la guardia. No Whisper no. 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 Finalense con Muerta Whisper. Sin embargo totalmente solo en contra de la batalla. Tidalwelle. Walling Thunder. Remete 1. Remete 2. Mid One. Otra vez se cita el juego. BCN. Le colocaron el Eterio. No pueden hacerle daño. Pero aquí Yulito está buscando a quien pega. Y no pega. Pero tiene Mantestile. ¿Por qué no utiliza? ¿Qué pasó en Yuragi? Tienes Mantestile. Hermano tiene el Sander. Tampoco no. Utiliza tarde. La Mantestile. Cuatro, cinco bajos. Ahí viene cuidado con el pugna. Team Y por favor del equipo. De Team Secret. ¿Qué pasó? Ahí le falta la BKB para poder right-clickar de manera sencilla. Pero podría activar antes. Al menos la Mantestile no logró el cambio de vida. Y le sale bastante mal. Le sale bastante mal a Yuragi con esto. La defensa no va a ser buena. No hay jugadores que puedan aparecer. Sale dos segundos. Whisper dos segundos del Magnus. Pero qué mala ahí la combinación. Smart Spots. Y va por el otro lado. BCN. Marca las cosas. Utilizado. Goshi nuevamente. Oh. Se lo comió el tiburón. Primer activado. Utilizando aquí el torre. No impacta en más. Yuragi prenda metamorfosis. Aprieta. Aprieta. Sin embargo, por el derecho. Crystallis se pone en posicionamiento. ¿Cuánto aguanta? Semparis en esa puerta. Rally con derrame. Rally con derrame. Se ha matado el mundo. Whisper no puede hacer nada dentro de la cara. Y aquí Crystallis en el esquema de la montaña. Aprieta contra el resto del mundo. Yulito. Skiewer lo van a matar hacia atrás. Reverse por elito. Tiene que ser colocado. No lo tiene. Dime que si lo tiene. Si lo tiene. Ha matado. El equipo de OG se recupera. Byback. Dime que lo va a matar. Ojito que hay Byback también del car. Del conjunto de Cyclic. También viene aquí en el Trump. El BCM está en problemas. Activa la Blade. Cuidado. Tiene que retirarse. También está con muy poca vida. Marca la X. Yuragi sigue con la metamorfosis. Quiere mantener todavía el Raycliqueo. Es bastante bueno. Pero realmente es un titán. Como aguanta. Boom. Como aguanta. Boom. Junto con Living Armor. Torrente. Y impacta. Está llegando la Drow Ranger. Está llegando la Drow Ranger. Lanza multishot. Consigue la baja de quien de nadie. Todavía. Cuidado. Otra vez la Drake. Consigue la baja finalmente de BCM. Y el conjunto de OG está en problemas. Cuidado. No. Yuragi se va a escapar. Se va a retirar. No. Lo mandan al cementerio. También muere Ari. Tres bajas en contra del equipo de OG. Byback del soporte. Byback del car del equipo. De Secret. Pero ahora. ¿Cómo vas a defender? Tiene que sonar. Tiene que sonar. ¿Qué tipo tiene que defender, hermano? Oh, Bledmel. Cuidado con eso. La presión de estructuras. No ha regresado a la zona de top. Cuidado. ¿Lo quieren cazar? ¿Eh? No. Cerca de la fuente. Cerca de la muerte. No. Entonces sería cerca de la fuente. Claro. Ahí está. Ahí está. Sí. Terminaba. Bueno. Es como cuando estás en el desierto. ¿No? Estás a punto de llegar a regenerarte. A tomar un vasito de agua. Pero pling. Termina por quitarte esa. Esa. Ese lugar. Ojito abajo. Secret. Ya va a tomar Roshan. Está pegando durísimo. Crystalis. Un daño impresionante que tiene junto con esa pasiva. ¿No? Ese Marshmanship. Roshan a manos de Crystalis. Y esto termina por complicar mucho más la situación del equipo de OG. Crystalis lo van a encontrar. Mira, mira. Se mete contra todo. Terrorblade. Utilizado la metamorfosis. Llega el Gosham. No impacta en nadie. Oh, oh. Utilizando el Polo Roshan en la cara de su última. VCR. Sin buen amigos. No conecta el Toribus Arm. Metalwain no lo hace así. Tiene buyback. Tiene que regresar. Cuidado con eso. Todavía. Yuragi. En la zona de High Ground. Abrieta. Defiende. Defiende. El equipo de OG todavía está vivo. Whisper no está vivo. Seb. Van a ir al parte de atrás. Sari. Tiene los roles por arte. Yulia. Hay una opción. Pero no hay metamorfosis después. Ojito. Buyback del Kun. Que tienen que defender. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué salieron. Tranquilamente. Esperar en High Ground. A lo mejor era lo ideal. Tener ventaja de posicionamiento. Entra Whisper también. Atención con eso. Todo está el Panetti. No lo tiene. Lamentablemente. No está la llave de Torrentes. Conseguir. La baja muere. Magus lamentablemente. Yulia también prende las BKBs. No hace simplemente el Rollout. También BGM comprometido. No tiene Buyback. No tiene Buyback. El Kunka que se puede terminar. Cuidado. Buyback de Aria. Habíamos visto. Yulia también tiene que arrodinerse. No hay metamorfosis que pueda hacer algo. El Terror Blade. Van directamente por el set de Barracas. Boom. La bestia junto con todo el equipo de Secret. Y acá lo pueden terminar. Ya no hay fortificación. Están en Smog. No hay combinaciones. Tiene también el Rebellion Polar. ¿Qué estás haciendo? Yulia, Yulia, Yulia. Yulia, no te lo creo. Muere Yulia. Pero aún mantiene. No tiene la metamorfosis. Muere Zep también el Capitán. Se empieza a desmoronar el conjunto de Ojiro. Atraparon otra vez Yulia. Que lo pueden terminar. Lanzaba Backup también Whisper. Wayboot Terror. Hay problemas también. El Terror Blade. Cuidado. No te lo creo. Se derrite. Cuatro bajas. Acá se terminó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pausa. G. Team Secret se lleva. La historia queda eliminada, hermano. Queda eliminada el equipo de Ojiro.